Bueno, pues queda por hacer lo más divertido del día Editar los vídeos Así que venga, vamos a meter un corte por aquí Eh, me están llamando Justamente, que será, no sé Y no he quedado con nadie Eh, eh ¡Eh, Rocho Guasso! ¡Eh, qué pasa, yo Guasso! ¡Yo Guasso! ¡No me pegues, tú a mí no me puedes pegar Soy indestructible, ya lo sabes, soy un dios de Minecraft La verdad, eres inevitable ¡Y tú eres! ¡Uy, me he liado, me he perdido! ¡Y tú eres! ¡Uy, me he perdido, 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 me he perdido Escúchame, que tengo que poner el reto de la AY ¡Pues Nacho, ven aquí y ponlo sobre la hora! ¿Lo has pillado, qué bueno? ¡Amigos, sí, lo he pillado! En este vídeo todos tienen que dar 2000 likes Tienen que suscribirse si quieren más vídeos de ruletas ¡Ué, la ruleta, me encanta! Amigo, es que le he comprado una ruleta súper guapa A un bufón, a un clown, a un payaso ¿Cómo? ¿Estás diciendo que la ruleta de esta portable lo has comprado? Sí, perdón, se me ha escapado Ven, sígueme, mira, que te llevo a ella Ven, 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 ven Pero no, ya no me lo creo Ya estás con tus fantasmas Por aquí, por aquí, por aquí Bro Por aquí, por aquí Bro, creo que lo he visto Está por el otro lado, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya lo sé Te he estado vacilando A ver, no soy tan tontito Por favor, por aquí Por qué me tomas, Pankyre, ¿qué pasa? ¿Por qué das tantas vueltas? Oye, vamos a cabo otra vez, amigo Venga, acompáñame por aquí Mira, mira, mira Pero qué verdad Que estoy en la ruleta Hombre, hombre, hombre Qué guiín Qué guiín Espérate, a ver Conociéndote a ti, Nacho Es una ruleta Bum, de repente Yo hoy también voy a grabar una ruleta aquí Me parece, ¿eh? ¿Es una ruleta de anime? Va a ser que no No, amigo, no Va a ser que no ¿Y qué? ¿Ruleta hentai? No, amigo, no Anda, mira, dale duro No sé de qué es ¿De qué puede ser, Pankyre? Pues no lo sé Ruleta... ¿Es algo que a ti te gusta? Sí ¿De pizza? No ¿No estás de... Almendra? No No, de lado Eres malísimo, Pankyre Ahora, ahora de lado Pankyre, ¿por qué vas tan rápido? No me dejas ni hablar, tío No me dejas decir ni hacer nada yo ¿Qué quieres? No, porque se supone que juego yo No, no, dale, tira, tira No, ya está, vale Dale tú, venga Es tu ruleta Y tú me la estás demostrando Porque eres guay, ¿no? ¿Quieres presumir frente a tu amigo? Exactamente Yo soy el más guay Yo soy un... Un... ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué son armas? Así es, amigo, así es Cuando consigas el arma Sube, que vas a probarla, nene Que encima la voy a probar contigo Te vas a sacrificar ¡Qué guapo! De hecho, no, Pankyre De hecho, no ¡Hala! ¡Woo! Coisuena y todo Te he preparado unos muñecos de entrenamiento ¿Eh? Pero... Oye, porque son... Porque son como yo mal Sí, son tú pero retrasado O sea, en verdad es un... Un poquito... Bueno, tú sabes, ¿no? ¿Un qué? Dale duro, dale duro Reventa ese Que te he visto la cara de tú ¡Ah, espera! Que tengo que recargar Recargo ¡Ven aquí, pavo! ¿Qué me va ese tú? Mira, mira, mira He fallado Muy bien, te has cargado un cristal Enhorabuena Da igual, pero esta tiro yo Venga Mira Al verde, ahí voy ¡No! Es broma Al amarillo Al amarillo ¿Por qué no? Esa es Que yo quería darle al morado Bueno, pues vale Pues al morado no pasa nada Y luego al amarillo, venga Pero que eso sí no va, Nacho Ah, que tiras tú ¿Por qué te saltas todas las reglas? ¿Sí? Ay, Pakri Porque, a ver Porque soy una persona especial Anda, tú va por el arma Mira Esta vez me ha tocado Como armadura Mira Una vaquita aquí A ver, y esto aquí Mira ¡Mooo! 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 A ver si me quitan algo ¡No me quitan nada, chaval! ¡Venga, decímelo! Madre mía Las vacas todopoderosas, chaval Que resisten todo, eh Hombre, y tanto Oye, ¿no disparas muy lento? Tío Porque esto carga Pero fatal Ya veo, ya ¡Toma! Y tan mal, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Yo! Y encima que me hubiera un palo Vamos a tardar aquí 50 años, eh Quédate Se ha pirado, se ha pirado por ahí uno, eh Yo soy tú le reviento Mira, de hecho me lo he cargado yo con un arcopón ¿Pero de qué vas? Le doy desde Mordor, mira Uy Vale, ya está ¡Vaya, crack! ¿Puedes parar? Es que hay uno moviendo Ah, vale, eres tú, perdona A ver, le voy a dar al morado Que ya sé que lo has dado tú Pero mira, me niego ¡Ay! ¡Qué malo eres, páncreas! Es que eres absurdo Es que eres horrible ¡Ay! ¡Tío, es en serio! ¿Estabas disparando mal a propósito? ¿Vos que eres malo? Por cierto, tienes que quitar la que ya he dado Le he dado al morado Al rojo Y al amarillo Vale, amigo Mira El morado fuera El rojo fuera ¡Buah, Nacho, Nacho, Nacho! Ponme las cosas Ponme las cosas, Nacho Que esto va a ser divertido Te pongo, te pongo ¿Cuántos muñecos te pongo? Ponme, ponme, ponme Venga, va, va Te pongo, te pongo Es que no sé si sabes lo que hay aquí No lo sé ¿Qué hay? ¡Madre mía! Es que me muero y todo ¡Ahí va! ¡Mira, toma! ¡Ah, cracks! Bueno, como la juntes bien ¡Ole! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El destructor, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo que me persiguen! ¿Te matas alguno? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, que triple! ¡Mira, esos cuatro! ¡Ping! ¿Lo mato? No, no lo he dado No, eres muy malo, Pankri Espera, espera, espera ¡Ping! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, explota! ¡Vamos! ¡Que me lo he cargado! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Pues tírale a otro color! ¡Tírale! ¡Tírale a la ruleta! ¡Mira, mira! ¡Ve a hacer un trickshot con la piña! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Nacho! ¡Estoy en un corazón! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Venga, dale, duro amigo! ¡Venga, te toca otra, tira! Arregla el suelo, por cierto ¿Pero que soy tu esclavo o qué? Más o menos ¡Bro! Esto es explotación infantil Porque soy un niño ¡Bro, guasa! Hombre, la verdad que mentalmente Te lo compro ¡Vamos! ¡Qué gracioso eres! ¡Qué gracioso, amigo! ¡Rosita, amigo! ¡Tírele! ¡El rosa! ¡Como me gustan las rosas! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Loco! A ver... ¿Esto qué es? ¿Es un francotirador? A ver... Mira, quita, quita ¡Mi arma favorita, el franco! ¡Esa, esa, amigo! Tírele... Creo que te he puesto demasiado, ¿no? No, 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 no De uno en uno Mira ¡Ping! ¿Qué haces haciendo... Haciendo FR para matar a la peña? Mira, mira, mira No sé qué es eso, pero mira ¡Ping! ¡Ping! ¡Díselo, Divo! ¡Ah! ¡Estoy cargando! ¡Ah! ¡Carga! Oye, pues este... Este arma me gusta Queda y dime Te da un poquito mal esto de utilizar armas, ¿eh? Pero quítate Mira, me mataba uno Es que vamos a ver de cerca ¡Mira, no os cope! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tree shot! Espera, que estoy recargando He fallado ¡Ping, por Dios, tío! ¿Qué quieres? Mira, mira, mira Nunca vive tan malo con las armas, bro Quita, quita, quita Voy a hacer un tree shot de estos Pero de los buenos, ¿eh? De los buenos ¡Mira, mira! ¡Anana, beck oop! ¡Jujú al never die! Yo sé... Mira, Pangry Te voy a enseñar De hecho, lo voy a hacer Mira ¡Anana, beck oop! ¡Mald man, como un never die! ¡Eh! Bueno Venga, dale Ya has hecho el ridículo Ya puedes tirar Ya puedes tirar, ¿no? Venga, vamos al... ¡No, rey! ¡Órale! ¡Azú! ¡Esquere! ¡Viene la vencida, amigo! ¡Esquere! ¡Esquere! ¿En serio? ¿Esto de verdad? ¿Te ha tocado? Pues mira Me ha tocado Me ha hecho Algo bastante gracioso Me voy a dejar aquí la granada Bueno, me voy a dejar Algo bastante gracioso ¿Una de payaso? No, payaso eres tú No, payaso será tu madre ¡Hala! No, tío, tío Vienes aquí De cachondeo, tío Cuando estamos todos aquí De comedia ¡Qué mayor! ¿Sabes también quién es mayor? No Roger ¡Uh! ¡Qué buena esta! ¡Vamos! ¡Esta me gusta, Nacho! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Dale duro! ¡Dale duro, amigo! ¡Dale duro! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Oye, oye! ¡Que me pegan! ¡Me pegan! Amigo, una pistolita ¿Una pistolita, amigo? ¡Un pistolón! A ver, esto por aquí Yo Lo que me ha costado ¡Venga! ¡El, que no da ni una! ¿Quién se la ha cargado? Nacho, para Vale, le voy a dar al blanco Que el blanco tiene que ser el... El arma suprema, ¿no? Amigo, pues puede ser ¡Tirale, a ver! A ver, espérate ¡Uis! ¡Uis! Eso la ha dado, en verdad, eh ¡Uis! ¡La ha dado! ¡Ole! ¡La ha dado! ¡Vale, amigo! ¡Vale duro! ¡Volos! ¡Enséñaselo! ¡Enséñaselo! Es el arma suprema, ¿no? Sí Muy bien, amigo Tienes un por ahí Entonces ¡Hala! ¡Hala! ¡La granada a mí me llueven! ¡Even! Espada suprema Nacho, esto que... ¿Qué broma es esta? ¿Qué pasa? Nacho Nacho, ¿qué broma es esta? ¡Que me he caído! ¡Nacho, que me he caído! Vale, ¿y qué quieres que le haga, amigo? No te lo sé Voy a tirar una granada Al final me van a servir de algo Vamos a ver ¡No veo nada! ¿Esto hace algo? ¿Qué un... Pada suprema es esta? ¡Ah! Nacho Lamentable, lamentable Lamentable A ver Voy a agarrar por aquí Unas tierras Voy a dejar eso por ahí ¡Tío! Díselo, Rey Lamentable, tío Lamentable La verdad es que un poquito triste Así que ha salido, Panky O sea, me está diciendo ¿Has visto el arma? ¿Cuál es? Sí, una espada pollo ¡Ey, Panky! ¡Esa espada es la... ¡Ja, ja! ¡Venga, va! Voy a por la verde ¡Venga! ¡Venga, dale duro, Rey! ¡Obe! La verde, venga ¡Venga, vamos, hasta donde? ¡Dale duro! ¡Venga, la verde! No, en verdad no Me gusta más la marrón ¡La marrón, amigo! ¡La marrón! La marrón, venga ¡Venga! Con mi futuro Marrón, caca ¿Cómo? Caca, ¿no? Amigo, pero si a partir de ahí Ya puedes monetizar a tope ¿Ah, sí? ¿Y todo lo haces a mí? Esto es un escudo Es un escudo Yo soy un visionario Si no fuera por mí No podrías monetizar, ¿eh? Y gracias a mí No eres Cierto, cierto ¡Venga, vamos a ver! Esto es que no hace nada Esto... Me han puesto un escudo ¡Tío! Tío Oye, ¿no es una decepción muy grande La ruleta que he comprado? Pues sí Pues... ¿Dónde estás, Nacho? Aquí Hola ¿Qué pasa? Ven aquí No, Pankiri No, Pankiri No, Pankiri No, no, no No lo hagas, tío ¡Oh, no! Espera, espera, Nacho Toma ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡No puede ser! ¡No puede ser!